El circuito de éxitos. Me encantan estas cosas que ocurren en nuestro país, no solamente para generar, bueno, expectativa en cuanto al deporte, sino que, bueno, para hacer que el turismo deportivo sea también una posibilidad. Y hay festividades en honor a la Virgen del Valle con un Open Water, una voz abierta, una carrera de 10K y una caminata familiar de 5. Está organizado por la Junta Directiva de la Fundación Trianz y tenemos en línea telefónica a Marta Humérez, secretaria general de esta Junta Directiva, para que nos converse. La Virgen del Valle, pues, sus festividades siempre son muy importantes en todo lo que es la patrona del oriente venezolano y, bueno, se quiere hacer esto. Y con ello, pues, turismo religioso, turismo familiar, turismo deportivo y, además, exaltación de la zona y, bueno, cosas maravillosas como es hacer deporte. Así que vamos con Marta. Marta, ya la tenemos en línea y para que nos eche todo este cuento. Marta, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa esta tarde. Marta Humérez en representación del Club Trianz y, pues, sí, tal como tú lo presentas con tanta emoción, tenemos para las festividades de la Virgen del Valle en Anzuategui, donde todos somos devotos de ella. Vamos a tener eventos deportivos enmarcados en esta festividad con un aguas abiertas que incluye 1.500 metros y 3.000 metros. Esto es el sábado 2 de septiembre y el domingo 3 vamos a tener una caminata familiar de 5 kilómetros y también una carrera de 10 kilómetros. Esto, bueno, con el objeto de promocionar el deporte en nuestra zona, de promocionar al estado Anzuategui como zona deportiva del país. Lechería es una ciudad que destaca por sus maravillosas características para hacer deportes al aire libre. Y, bueno, como decía antes, todos somos devotos de la Virgen del Valle, pues, y qué mejor manera de rendirle homenaje que haciendo deportes y disfrutando de nuestros espacios. Claro, ahora, Marta, ustedes, el club tiene muchos años, Trianz, como tal. Háblanos de esa historia porque, justamente, en vista del éxito que tienen en la zona de lecherías, bueno, entonces se pusieron a pensar que había una manera de promoverla y de que se moviera un poco la actividad allí en la zona y eso ayudara al comercio y a todo, ¿no? Pues sí, la Fundación Club Trianz nació en el año 2010. Tenemos ya 13 años haciendo eventos deportivos, principalmente triatlones, para promover la vida sana y el deporte. En principio, en habitantes de la zona, pero Trianz se ha extendido mucho más allá de las fronteras, no solo del Estado, sino también del país. De hecho, los participantes de nuestros triatlones, por ejemplo, en la edición de mayo de este año, el 90% de los participantes vienen de otras zonas del país, de fuera del Estado de Anzuategui. De Caracas, de Valencia, de Barquisimeto, de Maracaibo, de Nueva Esparta, de Bolívar, de muchos estados del país, e incluso viene gente que vive fuera y que viene a participar aquí. Y en la ocasión de la Virgen del Valle, pues queremos integrar lo que es la devoción religiosa, lo que es la cultura regional que nos caracteriza con las actividades deportivas. A veces hay como un poco la tendencia a hacer festividades religiosas más dirigidas hacia las fiestas y, ¿sabes? Las bebidas alcohólicas, la vida playera, que no está mal, pero queremos, pues... Pero esto está mejor, Marta, esto está mejor. Exactamente. Queremos darle ese giro a la cultura en nuestro Estado y a la devoción religiosa y a esta festividad. Bueno, y a la diversión. Te puedes divertir haciendo deporte. No tienes por qué solamente ingerir una bebida alcohólica. Te puedes divertir haciendo deporte. Fíjate que la Divina Pastora siempre hacía una carrera y se convertía a esa actividad turística, cultural, religiosa, también en actividad deportiva. Y eso, hacia allá es donde tenemos que también apuntar, para que se movilicen los sectores, se dinamicen las zonas y haya, pues, un retorno para la comunidad, para el lugar, pues, con eso, esa actividad que se planifica. Así es. Cierto. Por eso estamos incluyendo tres eventos en uno y estamos haciendo, como te dije, los dos aguas abiertas, con las dos distancias. Y estamos haciendo no solo la carrera de 10K para quienes corren y, pues, son competitivos, sino también la caminata familiar, cuya inscripción es por grupo familiar para incluir a la familia completa, a los amigos, ¿sabes? Y que sea una actividad grupal, una actividad de disfrute de toda la ciudadanía. Mira, Marta, y estoy viendo que, háblame de esa playa donde va a ser el agua abierta, que son 1.500 metros y 3.000, es decir, que son 500, 500 y 500, y luego se repite si vas a hacer los 3.000, este, un circuito triangular, pues, me refiero. Háblame de esa playa, dale una pista a la gente que está aquí, chicos, que quiera ir a competir allí a esa playa, Playa Lido, ¿no? Mira, Playa Lido es la playa donde hacemos también la natación de los triatlones trianos. Es una playa excelente para nadar porque está enmarcada dentro de la bahía y no tiene mucho oleaje. Eso hace que, pues, se pueda nadar con mucha comodidad. Es una arena bastante agradable, no tiene corales, y está propiamente en la ciudad de Lechería. Entonces está, como se dice coloquialmente, a pata y mingo de cualquier hotel, de cualquier apartamento, de cualquier vivienda. La ubicación es muy cómoda. El boulevard de Playa Lido, que es donde se hace la llegada y la salida, tanto de las aguas abiertas como de la carrera y la caminata, es un boulevard bonito, agradable, tiene un estacionamiento muy cerca, está muy accesible. Entonces, pues, se puede disfrutar allí, al terminar el evento, se puede disfrutar el día de playa. Pues, es la playa emblemática donde se hacen la mayor parte de los eventos deportivos aquí en Lechería. Bueno, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo se inscriben, Marta, que tengo que despedir? Ajá, después me regaña el circuito, justamente. No te preocupes, entiendo. En la web clubtriance.com, triance de triatlón Anzuategui, ok, terminado en Z, clubtriance.com. Allí está toda la información de los eventos y está el botón para inscribirse. Excelente. Y en Instagram, pues, arroba clubtriance.com, allí pueden ver la ruta. Esta ruta es súper especial porque recorremos la ciudad y estamos involucrando a muchos locales de la ciudad que nos van a tener música, hidratación, recreación, alimentación. Va a ser un recorrido muy divertido, muy atractivo para toda la familia. Clubtriance, tanto en internet como en Instagram. Ok, sábado 2 de septiembre y domingo 3 de septiembre. Sábado 2 es el agua abierta y domingo es la caminata a las 7 de la mañana y la carrera que sale más temprano a las 6.30. Gracias, Marta. Mucha suerte allí. Y gracias a ti. Y bueno, sigan haciendo cosas así bien buenas. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Gracias, igualmente. Claro que sí, Marta.